Soy una vecina que hace años que estoy luchando por el gas y el agua, que no la tengo. ¿Cómo es este barrio el nombre? El nombre es Costanera Centro, y la calle es Caciquilinares. Bueno, yo hace 25 años que vivo acá, y hemos presentado muchas notas a la municipalidad para obtener los servicios, y hasta acá no tengo respuesta, que dicen que tienen que arreglar el tema este de la tierra de este lado, y bueno, que la arreglen, porque necesitamos urgente el gas. Tenemos niños, yo tengo nietos, y la leña está carísima y se nos hace cada vez más difícil. ¿Estamos a cuatro cuadras del centro? Estamos a dos cuadras del centro. Para mí ya parece una tomada de pelo, porque nosotros vamos a la municipalidad y nos envuelven en palabras. Queremos una respuesta, que nos diga por qué, cuál es el por qué. No se habilita más esta calle como pasada para el gas. Claro, yo tengo pagado seis meses de un convenio que firmé con la municipalidad, y hasta aquí me tienen a las vueltas, a las vueltas. Yo siempre no puedo estar, porque tengo un trabajo, no puedo, sino, no es así. Que den una respuesta correcta, que diga qué va a pasar, cuándo nos van a dejar poner la red, porque ellos son los que tienen que dar respuesta. Hace nosotros, hace nueve años que estamos viviendo acá, y nos sentimos como un poco discriminados, vamos a decirlo así, por el tema de los servicios, que queremos servicios y pagarlos. No le estamos pidiendo nada anormal, o sea, una cosa es tener los servicios para poder tener a los nenes, los servicios básicos por los chicos, ¿no? Porque yo ya tuve un accidente teniendo gas envasado, por no tener el gas bien como corresponde. Entonces, y también tener una buena instalación en la casa, ¿no? Seguro. ¿Cuántos años hace que usted vive aquí en este barrio? Sí, acá hace doce años, hace nueve, estamos bien registrados acá, y bueno, siempre peleando por lo mismo, por los servicios, porque la leña está carísima, no se puede pagar tanto, porque es quemar plata innecesaria. En cambio, vos tenés el gas, pagás la boleta todos los meses, y sabes que si te termina, no es lo mismo tener leña, porque leña si te termina, tenés que volver a pedir, y por ahí está mojado, qué sé yo cuánto, y no es lo mismo que tener el gas. Lo primordial es el gas, y creo que como vecino y como todo ciudadano, queremos tener esos servicios que son fundamentales para toda la comunidad de Bolsón, ¿no? Estando a dos cuadras del centro, no tenemos ningún servicio de eso, ni siquiera el servicio del agua, que podría ser lo básico que requiere una familia. Hace nosotros, hace nueve años que estamos viviendo acá, y nos sentimos como un poco discriminados, vamos a decirlo así, por el tema de los servicios, que queremos servicio y pagarlo, no le estamos pidiendo nada anormal, o sea, una cosa es tener los servicios para poder tener a los nenes los servicios básicos por los chicos, ¿no? Porque yo ya tuve un accidente teniendo gas envasado, por no tener el gas bien como corresponde, y también tener una buena instalación en la casa, ¿no? Seguro. ¿Cuántos años hace que usted vive aquí en este barrio? Sí, acá hace doce años, hace nueve, estamos bien registrados acá, y bueno, siempre peleando por lo mismo, por los servicios, porque la leña está carísima, no se puede pagar tanto, porque es quemar plata innecesaria, en cambio vos tenés el gas, pagás la boleta todos los meses, y sabés que si te termina, no es lo mismo tener leña, porque leña si te termina, tenés que volver a pedir, y por ahí está mojado, y no es lo mismo que tener el gas. Lo primordial es el gas, y creo que como vecino y como todo ciudadano queremos tener esos servicios que son fundamentales para toda la comunidad de Bolsón, ¿no? Estando a dos cuadras del centro no tenemos ningún servicio de eso, ni siquiera el servicio del agua, que podría ser lo básico que requiere una familia.